Música Hola a todos, soy Chihuahua, bienvenidos una vez más a un video de lunes de correspondencia Oh my god, lo estamos haciendo el lunes otra vez De fondo tenemos el juego completo de Nosgoth La última vez que había traído este juego en mi canal De hecho ni siquiera había sido este juego per se Porque lo que había traído era la beta Y la verdad no me acordaba ni siquiera O sea no les miento, no me recordaba nada del juego Hasta ahorita estaba tratando de recordar inclusive como era el binding Porque hasta creo que en esa época yo utilizaba el mando en la PC En lugar del, como se llama, en lugar del mouse y el teclado El juego está buenísimo la verdad es que Y les voy a ser sinceros, utilizar por el modo de juego que es Que es en tercera persona, al estilo Gears of War Este juego se siente muy, muy cómodo Si lo usas con el mouse, teclado o inclusive con el control Estoy seguro que no haría mucha diferencia Sobre todo porque en el lado de los vampiros No estás realmente disparando mucho Así que la precisión del mouse No sé, como que no No, no, no entra tanto a colación del juego Por cierto, abajo en la descripción Está el link de descarga mío Para que lo descarguen Es completamente gratis Se pueden registrar ahí en Nosgot Asegúrense de utilizar el link mío Para que los desarrolladores sepan que fui yo el que los mandé Y para que me paguen mucho dinero O en realidad poco dinero Pero no importa, para que sepan que fui yo Pero sabemos que de por sí Nosgot no es la razón del video La razón del video es lunes de correspondencia Así que vamos con la primera carta que dice así Hola chihuahua, mi nombre es Y tengo 17 años Estoy terminando este año el secundario Perdí a mi papá cuando tenía 6 años Lo siento mucho Y me quedé solo con mi madre Y posteriormente conoció a mi madre A mi actual padrastro No me llevo bien con mi padrastro Y no estoy cómodo con la presencia de él en mi casa Ya que tuvimos enfrentamientos verbal y físicos Hace un año y no le hablo Y tuvieron un bebé que actualmente tiene un año Estoy en una etapa de cambio Ya que tengo que elegir una carrera universitaria Y lo hablé con mi madre Y ella prometió que me pagaría los 4 años De la carrera de contador público Con la promesa que yo trabajaría Aparte de estudiar Pero lo que ella no sabe Es que pienso mudarme a los 2 años de la carrera Para juntar dinero Irme a vivir con mi novio En un departamento alquilado No solo por mi espacio de estudio O para madurar Sino también por los llantos de mi hermana Más comodidad, etc Si entiendo perfectamente Porque si quieres ir a vivir solo El problema es que mi madre es muy protectora Y tengo miedo que no me permita mudarme Y que deje de pagarme la universidad Si es que la hago No sé si será normal irse de la casa A los 19, 20 años Para tener mal libertad ¿Tú qué crees? Ten en cuenta que la relación con mi padrastro Es muy inestable ¿Crees que ella podría dejar De pagarme la universidad Si le planteo irme a vivir solo? Ok, mira Vamos a ver todo por partes Porque me haces muchas preguntas Y además estás hablando Del caso hipotético De lo que va a pasar en 2 años Que no sabes absolutamente nada De lo que va a pasar en 2 años Número 1 El problema con tu padrastro Que obviamente tienes Un problema ahí No es para nada atípico Yo sé que esto le pasa a mucha gente Que no se llevan bien con su padrastro Que tienen problemas con él Que la vida es difícil Etcétera Hay que ser maduro En este tipo de situaciones Porque la verdad es que La decisión de volverse a casar De tu madre No es una decisión Que la toma O que sí la toma O que no la toma Para herirte O para agradarte a ti Realmente eso es Para ella continuar con su vida Y como uno espera Como hijo Que los papás respeten Las decisiones que uno toma Que uno hace Uno como hijo Debería ser exactamente igual Con los padres Y tomar Y respetar las decisiones Y apoyar las decisiones Que ellos toman Aunque a veces Tal vez no estés De acuerdo con ellas No conozco nada De tu padrastro Definitivamente Hay muchísima tela Que cortar Probablemente con eso Pero estoy seguro Que se podría hacer Un esfuerzo Para tener una relación No voy a decir Que sean amigos O que sea tu mejor amigo Ni nada Pero para tener Una relación civilizada Ahora Del punto de vista De mamá sobreprotectora Tiene lógica Si perdió a tu papá Cuando eras joven Y ella por muchísimos años Tuvo que hacer de mamá Y de papá En la casa Tiene muchísima lógica Que le cueste muchísimo A ella Separar El bebé Que ella se imagina Que tú eres Del hombre adulto En que ya te estás convirtiendo A mí no me parece Tan ilógico Ni tan fuera De lo común Que alguien de 19 20 años Quiera irse de la casa Para ir a hacer Su vida propia De hecho Es una Una forma real De madurar Y realmente Cuando uno empieza A vivir solo Es cuando uno se da cuenta De lo que Las cosas en la vida Cuestan Y Y para mí Puede que sea Un muy buen paso Para ti Pero mira Tienes que pensar En algo Desde el punto de vista De la perspectiva No de tu mamá Sino de la perspectiva De la relación contigo Se ocupan dos personas Para pelear Eso es lo primero Así que Si tu mamá Viene y dice Que no le parece Que te quieras ir A vivir solo Y tú Enciendes la llama La llama O Prendes fuego Al mechero Si le quieres decir así O Al trigger Lo que quieras Como le quieras poner Justamente Para Pelear con ella Cuando ella te diga Que no está de acuerdo Definitivamente Todo puede escalar Hasta el punto Que ella te diga Entonces no te pago En la universidad Etcétera Personalmente No creo que tu mamá Tomaría esa decisión Porque la mayoría De las mamás Tienden a hacer todo Para que los hijos Salgan bien Y si ella prometió Pagarte la universidad No creo que vaya Dejar de pagártela Porque tú decidas Irte a vivir solo Lo que yo creo Que haría Si fuera tú Sería que Bueno Número uno Si ella te va a pagar La universidad Tener excelentes notas O sea Arma Trata de armar Un caso de madurez De aquí a los próximos Dos años Para que ella vea Que eres una persona adulta Que realmente es capaz De vivir en una casa Solo O con tu novia O con la persona Que decías vivir Y que no te comportes Como un niñito Como ella probablemente Te considera Como un jovencito De 19, 20 años O de 18, 17 años La edad que Dices que tienes aquí 17 años Y que eres un bebé Y que realmente No eres capaz De ir a vivir solo Entonces Si En los próximos dos años Tienes una relación Civilizada Con tu padrastro Y insisto No tienes que ser amigo De él Ni nada Simple y sencillamente Saludarlo Tratarlo con respeto Y tal vez Él te trate con respeto También Si tú lo tratas así Número uno Número dos Ayudar en la casa Ser una persona Que haga ¿Me entiendes? No solamente Una persona Que deshace O una persona Que cause problemas Número tres Importantísimo Tener muy buenas notas En la universidad Si ella te la va a pagar Que mejor manera De pagarle El sacrificio De lo que Las universidades son caras Que teniendo buenas notas Y número cuatro ¿Cómo se llama? Consiguiendo un trabajo Y no solamente Conseguir un trabajo Sino retenerlo Y tratarlo Con muchísima seriedad Si tu mamá ve todas Esas cosas en ti Y tú decides Irte a vivir solo Es imposible Que ella pueda Argumentar Que no estás preparado Cuando vea Que todo alrededor De tu vida Demuestra que eres Un adulto responsable Si en cambio Te va mal en la universidad Sigues peleando Como idiota Con tu padrastro Lo busque O no lo busque Él La situación La verdad es que Como lo dije antes Necesitas dos personas Para pelear Y además de eso No consigues trabajo O consigues un trabajo Mal O solamente te quejas Del trabajo Todo el tiempo O no te lo tomas En serio O tu mamá ve Que sales a tomar Con tus amigos Un fin de semana Y luego el lunes Tenías que llegar a trabajar Y llamas a decir Que estabas enfermo Y mientes Y haces Todo un montón de cosas Que siempre demuestran Inmadurez En una persona Definitivamente Para cuando tú digas Quiero ir a vivir solo Tu mamá se va a reír En tu cara Y va a decir Por supuesto que no Eres un bebé Entonces Piénsalo bien Y asegúrate que lo que hagas Lo hagas de una forma ¿Cómo se llama? Que tu mamá sienta Que es tan merecido Que te vayas a vivir solo Y definitivamente Te va a pagar la universidad Y vas a salirte con la tuya Pero tienes que esforzarte Y ganarte La próxima carta dice así Hola chihuahua Quería contarte Que fui a una fiesta Esta es una cartona chica Por supuesto Y tomamos alcohol Y me siento mal Porque un amigo Se aprovechó Y me empezó a tocar Y me sentí muy mal Solo que en ese momento No le dije nada Solo que me hice la dormida Para que me dejara Y ya que me dio miedo hablar Porque había Porque había más amigos Y tenía miedo De que no me creyeran Y todos estaban borrachos Y me siento muy mal Porque es exnovio De una amiga Y me siento horrible Y quería que me aconsejaras Por favor Ok Fuck my Odio leer estas cartas Odio leer estas cartas Por un montón de razones Número uno Porque vuelve A hacerme sentir a mi mal Que hayan idiotas En cualquier edad Que serían capaces De ser algo como esto Que estás Que tú estás viviendo Número dos Me hace sentir mal Porque En lugar de abrir la boca Y reaccionar de una forma Como Estás siendo agredida ¿Entiendes? Y por supuesto Que es una agresión sexual Pero imagínate Que no hubiera sido Que no te estuviera tocando De una forma sexual Que no te estuviera agarrando nada Sino que en lugar Te hubiera metido un golpe ¿Verdad? O si digamos Si fueras hombre Y que otro chico Hubiera venido Y te hubiera metido un golpe Te hubieras quedado callada O hubieras reaccionado De alguna forma Como No me voy a quedar callada Porque a lo mejor Mis amigos están borrachos Y no me van a creer Que me pegaron No Tú te agarrarías Si fueras probablemente un hombre Y levantarías el puño Y le reventarías Un pichazo en la cara A este mae Porque no Porque no vas a dejar Que te agredan Y cuando es una agresión sexual Es la misma cosa Chicas Todas Ustedes El 5% de chicas Que ven este programa O el 5% De chicas que me ven aquí Por supuesto que para ti también No quiero que sientas Que te estoy regañando Lo que quiero es que entiendas Que no puede Ni tú ni nadie Permitir que nadie te agrega Levanta las manos Pellizcas Clavas las uñas Metes un pichazo Luego te pregun Te vas a ¿Cómo se llama? Ya después puedes preguntarte O preocuparte Por si tus amigos Te creerían o no Lo que tienes que hacer En el momento De lo que esté pasando Es defenderte Y no dejar que ni este cabrón Ni ningún otro hijo de puta Se aproveche de ustedes De ninguna manera Lo tienen que hacer así Porque el día de mañana Si ustedes se dejan hoy No sabes si el día de mañana Te sale algún novio abusador Y te vas a quedar callada Y te vas a seguir quedando callada Y así es como las cosas Siempre escalan Ahora ¿Qué es lo que deberías hacer En este momento? Tienes el problema Que no tienes testigos Que solamente estaba él Que además Él ni siquiera cree Que tú lo recuerdas Porque te hiciste la dormida Que ahora que lo pienso A lo mejor no fue una mala idea A lo mejor es una medio Buena forma de defenderse Aunque la verdad Es que no estoy de acuerdo Si yo hubiera sido tú Yo hubiera metido uñas Hubiera mordido Le hubiera pateado los huevos Pero bueno Si es amigo de Si es el ex novio De tu amiga No te tiene que preocupar A ti en lo más mínimo De hecho Gracias a Dios Ya no es novio de tu amiga Y más bien es el ex Porque es una persona Una persona asquerosa Una persona que hace eso Una persona que Que se aprovecha de alguien Sobre todo en estado De ebriedad Es una cerdad Y es de lo peor Que puede haber en el mundo No sé si Y esto me cuesta Realmente recomendarte Si en este momento Yo haría algo Pondría una denuncia O no Porque no estoy seguro Hasta que punto llegó De la toqueteadera Que me estás contando Me parece a mi Que es una cosa grave Lo que él hizo Y me parece a mi Que sinceramente Es algo muy muy difícil Para ti de probar No vale la pena Tampoco que vayas A hablar con él Nada No tienes nada Que decirle Pero asegúrate Que no te quedes sola Con él En ningún momento En ninguna circunstancia Y definitivamente Protege a tus amigas Si tienes alguna amiga Con muchísima confianza Y que le gusta a él O que le gustaría estar ahí O que estar en algún lugar O lo que fuera Mínimo cuéntale tu experiencia No sé cómo No sé cómo más aconsejarte Con esto Porque Porque mi primera reacción De enojo es Fuck Ve a decirle a la policía Pero Pero obviamente La circunstancia No me estás contando suficiente Como para que yo te diga Hagas eso Sin embargo Si te voy a decir Que ese es mi primer instinto Dile a la policía O diría que le dijeras A tu papá Pero si mi hija me dijera esto Yo probablemente voy Y lo mato Le digo puta Así que tal vez decirle a tu papá Pueda ser problemático Pero definitivamente No Quedarse callada Es una mala idea Si te quedas callada Permites Que este chico Se sienta que Y te voy a decir algo Que es de la vida real Sobre todo con acosadores sexuales Casi nunca Cuando hacen algo Es la primera vez Que lo hacen Y la razón Por la que siguen haciendo Este tipo de cosas Es porque La primera vez Se salieron con la suya Y la segunda vez Se salieron con la suya Y la tercera vez Se salieron con la suya Y se empiezan a sentir ellos Que pueden salirse con la suya Todas las veces Que les dé la gana Y eso es algo Que yo espero Que tú no permitas Así que Quedarte callada Es una mala idea Cuéntale a tu mamá O cuéntale a tu papá Y a ver que es lo que pasa O cuéntale al orientador Del colegio O no sé Tal vez Escríbeme otra carta Para contarme un poquito Más de detalle Exactamente que es lo que está pasando Porque Porque lo que estás Lo que me dijiste aquí Es muy 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 serio Y a todas las chicas Que escuchan este programa Y de hecho A todos los chicos también Nunca Dejen Que sean víctimas Defiéndanse Y no estoy hablando Solamente de ataques sexuales Estoy hablando de cualquier Tipo de ataque Defiéndanse Por favor No permitan Que una cosa escale Y que termine Haciéndoles muchísimo Muchísimo más daño De lo que tal vez Ustedes crean Podría ser una situación Entre comillas inocente Y Insisto No No es La próxima carta dice así Chihuahua Me gustan mucho tus videos Es grande Pero guys Tengo un problema Bueno La cosa es que No tiene mucho Que No Que no tiene mucho Que empecé a salir Con una chica Y nos hicimos novios Es muy linda Y me cae muy bien Pero estoy Pero no estoy 100% Enamorado de ella Pero el problema está En que he estado saliendo Mucho más con mi mejor amiga Ah Por supuesto Con ella he pasado Muchísimas cosas lindas Y nos gustamos Pero ella también Tiene novio La cosa es que Mi amiga Está teniendo problemas Con su novio Y yo la he cuidado En ese tiempo Y creo que me he enamorado De ella Hasta un día salimos Con nuestros amigos Y nos besamos Pero me siento muy mal Por mi novia Y por su novio ¿Qué hago? Ayúdame Bueno Primero Debería sentirte mal Justamente estoy Hablando de Qué mal me hace sentir A mí Cuando escucho Una chica Que es agredida Por algún cabrón Que es justamente Un montón Que representa valores Que yo no quiero Por lo menos Enseñarles a ustedes O comentarles a ustedes Y por otro lado La carta inmediatamente Seguida Que leo Es justamente Un chico Que dice Que está haciendo Algo Que realmente Tiene muy poco Valor ético O más bien Valor moral Digamos que esto No es ético No es de trabajo Digamos valor moral Tiene novia Y ella Tiene novio Y tú estás por ahí Haciendo Estando en situaciones Inapropiadas Con tu amiga Consolándola Cuando no deberías Estar consolando a nadie O sea Si ella se lleva mal Con su novio Debería ella Arreglarlo con su novio Y si no sirve Debería terminar Con su novio Y mucho menos En una situación Inapropiada Donde una chica Que si le gustas Está creyendo Que tiene un novio Que lo adquiere Y que se preocupa por él Cuando en realidad Está saliendo En fiestas con amigos Y besando a tu mejor amiga Ahora No te digo que no estés Con tu mejor amiga Por supuesto que sí A lo mejor Siempre lo he dicho A veces Y me pasó a mí El mejor amor Que uno puede tener Es cuando está con tu mejor amiga Pero cuando ella No tenga novia Novio Y cuando tú no tengas novia Así que lo primero Que deberías hacer Es considerar Y realizar Adentro de tu cabeza Exactamente Qué es lo que tienes En tu relación Con tu novia Y si De verdad vale la pena Seguir con ella Para lo que me estás diciendo Yo creo que no Y entre más tiempo Estés con ella Más tiempo La vas a hacer a ella Sufrir Más tiempo Ella se va a sentir mal Más tiempo Ella va a creer Y tal vez Se enamore Más de ti Y más va a creer Que todo está bien Cuando en realidad Tú lo que estás haciendo Es dándole vuelta Que probablemente Va a pasar más y más Irrelevante De si tu mejor amiga Termina o no termina Con su novio No puedes quedarte Con tu novia Esperando Mientras A usarla a ella Como plato de segunda mesa O sea Como segunda opción Mientras esperas A ver qué decisión Toma tu mejor amiga Eso sería Insisto Muy cruel Con tu novia actual Y no sería algo Que realmente Deberías hacer No es algo de un caballero Y no es algo Que yo quiero que tú hagas Y si me están mandando La carta Es porque obviamente Tienes adentro de ti Un buen corazón Que no le quieres hacer daño Entonces si no le quieres hacer daño Le vas a hacer muchísimo más daño Estando con ella Y portándote mal Que mejor terminarle Y no estoy diciendo Que le vayas a decir Es que estoy enamorado de otra Aunque a veces La Ser sincero Y hablar con la Con la verdad Aunque duele muchísimo Es la mejor forma Cómo terminar con ella No es como te voy a decir Tú tendrás que saberlo Pero Estar con dos chicas a la vez Es una receta inmediata Para que alguien salga Muy Muy lastimado Y tú te puedes quedar Sin la chicha Ni la limonada Porque es capaz Que tu mejor amiga No termina con tu novio Y luego Tu novia actual Le cuenta Todas las amigas De todos los grupos De mujeres Que están en tu círculo De amistad Que tú eres un cabrón Que anda dando vuelta por ahí Y luego te va a costar un montón Conseguir otro ligue Así que Piensa todas las consecuencias De lo que estás haciendo ¿Ok? Bueno Pues con esto llegamos Al final del lunes De correspondencia de hoy Chicos Espero que les haya gustado un montón Si les gustó Un like y favorito Si no les gustó Dejen lo que les dé la gana Ya saben que pueden descargar NosGoth Con el link Que está abajo en la descripción Y por supuesto Si les gustaría participar En LDC Déjenme un mensaje Privado en YouTube O en Facebook Y con mucho gusto Le respondemos Adiós Adiós Adiós